¡Hola, mamá! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! Vino, un beso, un beso inmenso. Hola, ¿cómo le va? Bien. Ah, me alegro mucho. ¿Cuántarías conmigo la señorita hoy? No, no sé qué le dijo la señorita hoy. ¿Estás llorando? No, lo que pasa es que estoy un poco resfriada, pero ya se me va a pasar. Cuénteme, ¿qué le dijo su señorita hoy? ¡Me felicitó! ¿En serio? ¿Y por qué? Porque preguntó cómo nacen los bebés, y yo le dije de la panza de la mamá. Muy bien. Es que usted es un señor muy inteligente, por eso. Y muy impulsivo también, señora. ¿Por qué? Cuando estacioné para llevarlo al departamento, se cruzó para la clínica, sin fijarse si venía algún auto. Ah, no, eso está muy mal. Además, Daniva te llevaba a casa para tomar la merienda. ¿Por qué lo hiciste? Pues yo te quería ver. Bueno, pero si vuelves a hacerlo, me vas a obligar a mudarnos. Si vivimos enfrente a la clínica, es por comodidad. No para que el señor cruce cada vez que viene del colegio como un loco. No, no lo voy a hacer más. ¿Prometido? Bueno, ahora vas a ir a casa con Aniva para tomar la merienda, ¿sí? Primero puedo saludar al abuelo. No porque el abuelo está trabajando, pero le voy a decir que antes de irse a su casa, vaya a darte un gran beso. ¿Vamos a tomar? Dígale a su esposa que voy a ir temprano, pero no voy a subir. A ver, se va a disgustar mucho, señora, ¿eh? Anoche tampoco se nos. Lo que pasa es que usted y su esposa me cuidan demasiado, pero no se preocupe, no me voy a morir de hambre. Como usted mande. Vamos, vamos a tomar la leche. ¿No puedo? Ruedo un poco de televisión, un poquitito, ¿eh? Nada más. Y cuando yo llego, vamos a jugar juntos, ¿sí? Ven, bueno, un beso. ¡Chao! Hasta luego, señora. Hasta luego, Aníbal. No lo entiendo. No, no entiendo esta decisión puta tan firme de irte a estudiar a los Estados Unidos. Es necesario, papá. No voy a cambiar de idea. Te lo dije, Raúl. Te dije que no debía hacer ese viaje sola. Mira las ideas que ha traído ahora. Quiere vivir como una cualquiera. Voy a estudiar a los Estados Unidos. Pienso especializarme para trabajar contigo en la clínica, papá. Y eso me halaga. Pero, no sé, te noto rara. Todo esto es tan precipitado. Llegaste esta mañana con una cara que... Es como si te hubiera pasado algo. Tengo el presentimiento que... Tengo el presentimiento que... Estoy embarazada. ¿Qué dijo? Que voy a tener un hijo, mamá. ¿Un hijo? ¿Un hijo? ¿Escuchaste, Raúl? ¿Un hijo? No, no es que quiere vivir como una cualquiera. Es que es una callejera. Pero, ¿cómo pudiste? Te lo dije, Raúl. Te dije que no debías dar el permiso para hacer ese viaje. La culpa es tuya. Papá, no tiene nada que ver, mamá. No, no tiene nada que ver. En esta casa, ustedes dos están siempre de acuerdo en todo. Me dicen antigua. ¿Y ahora? A ver, ¿qué dice el señor ahora que tiene una hija embarazada como una sirvienta? Sé lo que sientes, mamá. Por eso lo mejor es que me vaya. Tus amistades no tienen por qué enterarse de... Por supuesto que no se van a enterar. No vas a ensuciar de esta casa. Por supuesto que no. Raúl, tú puedes hacer algo. Tú puedes encargarte. Puedes hablar con algún colega tuyo, que sea discreto, que se encargue. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Cómo que quiero decir? Que debes sacarte a esa criatura. Es mi hijo y lo voy a tener. No lo vas a tener. No vas a arrastrar nuestro apellido. Yo no voy a permitir que me cante inmoralidad. Y el aborto es moral. No me hables así. Te molesta la palabra, pero no hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que siempre odié de ti. Jamás lleva las cosas por su madre. ¡A ti sí, te yo no puedo creer! ¡A ti sí! ¡Dile lo que soy! ¡Dile lo que crees! ¡Es una locura! ¡Eso lo que eres! ¡Una locura! ¡A tu apellido, ensuciándolo con cualquiera! ¡Y me haces callada a mí! Te pido, por favor, que te calles. No digas una sola barbaridad. ¡La barbaridad la hizo ella! Marché. Por favor. Espero que te vayas. Muy bien. Si quieres ser abuelo de un bastardo, allá tú. Siempre fuiste un blando para educar a tu hija. Ahí la tienes. Ese es el resultado. ¿Qué ha sido de mi pequeña? ¿Qué te ha pasado, Char? Sí, papá. Ese fue mi error. Yo te preparé... para todo. Para enfrentarte al mundo como mujer, como persona independiente. Para todo. Pero no te preparé... para el dolor y la mentira. ¿Qué piensas hacer, Charo? Tener a mi hijo... ...y este bebé que lleva aquí adentro... ...va a ser mío nada más. No te preocupes por tu mamá. No te preocupes por tu mamá. Te ama. A pesar de las barbaridades que dijo. Te ama. No puedo vivir por ti, hija. Puedo... ...acompañarte en tu camino. Solo eso. Pero cuenta conmigo... ...en lo que necesites. Gracias. ¿Cómo hago para encontrarla ahora? No pudo habersele atragado la tierra. Alguna manera debe haber. Pero lo intenté todo, Mario. Lo único que sé es que... ...sobre el nombre es Charo. Ni siquiera sé cómo se llama. Ah, lo único que sé es que vive en esta ciudad. Pero ¿cómo hago para encontrarla... ...entre tantos millones de habitantes? Mariano, no debes torturarte así. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué puedo hacer? Qué cómico, ¿no? Qué cómico. Porque uno sueña con el amor... ...sueña con la mujer ideal... ...y por lo general nunca la encuentra. Pero yo, yo sí, yo la encontré. Y sin embargo, fíjate cómo la... ...la pierdo de esta manera tan estúpida. Qué cómico, por Dios. Qué cómico. Está bien, Mariano. Está bien, está bien, está bien. Mariano, sé lo que sientes. Pero no podemos hacer nada. Oye, ¿por qué no vas a cambiarte... ...y te llevo a la facultad? Yo también tengo una clase en una hora. Mariano. Mariano, hijo, este... Oh, pero... Pero, ¿qué es lo que le pasa a mi hijo, Mario? Desde que volvió de las vacaciones... ...no es el mismo. Está triste, casi no habla. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vas aquí. Apustó a la vida. Y perdió. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, hija. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Muy bien. Recién estuve con tu padre. Me dijo que este verano tampoco te vas a tomar vacaciones. Ay, mamá, ¿por qué? ¿Qué es esto? Nada. María del Rosario. No es posible que sigas así. Tu hijo también necesita vacaciones. Y las tendrá como todos los veranos. Sí, conmigo y con tu padre. Si te molesta, puedo decirle a mi madre. No, por favor, como me va a molestar. Sabes muy bien cuánto amo a Tomás. Pero él necesita también vacaciones con su madre, no solo con sus abuelos. Ay, si lo hubiera. ¿Cómo disfruta? Con el mar, con la playa. No puedo, mamá. Debo quedarme trabajando. Ya me conoces. No, hija, no. No te conozco. Yo conocí a mí, Charo. No conozco a esta mujer que eres ahora. Una mujer con el corazón frío como el mármol. No digas nada, no. No te lo digo por mí. Ni por tu padre, ni siquiera por Tomás. Eres una hija y una madre maravillosa. Pero te has olvidado de ti. Ese maldito verano de hace ocho años, notaste todas tus esperanzas, todos los sueños que miraban dentro tuyo. Y así andas por la vida. Con un alma, un pena. Me voy a ver a Tomás. No. Yo no maté a nadie. Acharon la asesina. Ya sé, ya sé.